¿Cómo están amigos y amigas de Joutube? Les habla Nico Sucio de Adersid y los invito a elevarse conmigo y mirar este álbum de figuritas, Musk. Al encarar estos videos suelo apelar a la experiencia más natural posible y debo admitir que no busco información previa sobre el álbum o los juguetes en cuestión, sino que intento basarme más en mi experiencia personal y el conocimiento que he adquirido mediante el boca en boca en los rincones del entusiasmo por el coleccionismo, conociendo gente o curioseando por cuenta propia. En esta ocasión estamos ante un álbum de figuritas de los 80 si no me equivoco, finales de los 80 probablemente, de una franquicia llamada Musk. Me llama la atención que tengo entendido que es Musk con siglas y en esta ocasión las siglas han sido eliminadas. ¿Qué es Musk? Se trata de una más de estas franquicias de los 80 provenientes de Estados Unidos que se basaban en realizar un dibujo animado para luego vender merchandising, muñequitos, historietas o en esta ocasión álbumes de figuritas. Los muñequitos en cuestión son estas lilliputienses figuras con bastantes articulaciones para su tamaño debo decir, cuya mayor gracia consistía en unos cascos que se les ponían que les ocupaban hasta los hombros, los cuales lamentablemente no poseo ninguno. Esto que estamos viendo en pantalla es la única figura que poseo de esta colección original, pero tengo para mostrarles esto que tengo entendido, es un bootleg de los Musk. Realmente no sé de dónde he sacado esa información, pero sabrán castigarme en la casilla de comentarios si lo que estoy diciendo llega a ser algún tipo de falacia. Volviendo al álbum en cuestión, publicado aquí en Argentina por nuestra queridísima Cromi, que nos ha sabido dar álbumes de excelente calidad gráfica, es poseedor de una portada que delata su fecha de procedencia con estas imágenes típicas de los 80, con estas técnicas tradicionales de pintura que nos dejan de sorprender. Cuando abrimos la portada nos encontramos con la queridísima y clásica introducción que nos dejaba la gente de Cromi, la cual ya hemos dicho en su momento que era una empresa básicamente familiar. Eran muy pocas personas las que hacían todo esto. La introducción reza. En este álbum, la acción y la aventura escapan de sus páginas. Los valerosos hombres de Musk, velando por el bien y la justicia, se enfrentan a los truanes de Venom, unas palabras excelentes utilizaban. Cada uno en un vehículo de apariencia inofensiva, pero que en un abrir y cerrar de ojos se transforman en verdaderas naves de batalla. Venom, intentando robar los tesoros del mundo, me parece un concepto sumamente interesante de los tesoros del mundo. Musk, haciendo uso de la inteligencia y la valentía para detenerlos. Un álbum en el que no falta nada. Ilustraciones a todo color para completar con figuritas troqueladas. Rompecabezas, un juego especial en la página central para pegar las figuritas de vinilo sin numeración. Esto es impresionante, la cantidad de figuritas que tiene este álbum diferentes es para aplaudir de pie a Chromie, me parece. Porque hasta ahora además todo lo que viene prometiendo lo va a cumplir. Con las cuales podrás jugar con tus amigos a la tapa, a la medie, al espejito, etc. ¿Alguien sabe cómo se jugaba estos juegos? Sobre todo la medie me interesa saber cómo se juega. Por ahí podemos organizar un campeonato próximo. Además, toda la información sobre los autos, los camiones y las naves espaciales de Musk. Que no puede darte la TV. Como ves, a este álbum no le falta nada. Bueno, en realidad solo falta que vos lo completes. Y cierra la introducción con esa frase que te involucra directamente. Y está muy bien. Porque este álbum yo no lo tengo completo, yo ya tengo ganas de completarlo. Ya la primera página es sumamente atractiva. Sobre todo por esto. Tenemos stickers especiales de los personajes y su casco. Probablemente venían las dos figuritas en un mismo cuadradito, pero con un troquel para poder despegarlos con esa forma. También arranca con una especie de estos rompecabezas para completar con las figuritas, para darle de color. Y dos figuritas clásicas. Encima vemos que hay dos figuritas que tienen estilos de color diferentes. O sea que ya en la primera página nos muestra que tienen muchísima tela para cortar. Acá vemos una que está pintada en un estilo acuarelas o acrílicos. Mientras que la primera es como si fuera un cel shading, hablando mal y pronto. En la siguiente página hay una nave enorme que tiene para pegar alrededor un montón de figuritas de distintas naves y personajes. Es realmente bastante bizarro el concepto de Musk. Son como una especie de grupo paramilitar. Acá vemos por ejemplo esto que es muy típico. Un personaje que es un gordo de bigote con cara de culo. ¿Qué significa esto? Un político. Es muy extraño el concepto como para los niños. Y lo que sí entiende un niño perfectamente es esto. Hombres de acción significa. Tenemos probablemente a los héroes más hortivas del universo que usan traje. Bueno, este es un duro. Pero acá tenemos otros dos con trajecito. ¿Qué está pasando acá? Y una especie de auto de carrera. Hay que admitir que la estética me gusta más esta, la de los Venom, que la de los Musk. Y eso es algo que es muy común en las producciones de estas épocas que los malos atraían más que los buenos. Este es un rompecabezas que se hace con cuatro figuritas. Esta imagen la tengo en una cartuchera. Miren, para que vean que no miento. Y acá tenemos más imágenes de los quilombos en los que se meten estos personajes. Hay como rompecabezas con los personajes en sí y después figuritas individuales donde ocurre alguna acción. Es como que son dos grupos que se cagan a tiros entre sí. Básicamente. No hay mucha más explicación necesaria. Y además las páginas te lo acentúan al poner a los dos vehículos que te muestran, básicamente a punto de chocarse. Vemos que los personajes siguen respondiendo a estereotipos que estamos dejando atrás. Gracias a Dios. Aunque lamentablemente este tipo de personajes últimamente se está perdiendo. Tenemos algunas figuritas que son sacadas directamente de la serie y vemos que tienen muy buena calidad las imágenes. Estas eran series que estaban hechas por estudios japoneses, pagadas por los estadounidenses, calculo. Otro político con el bigote y la cara de culo y una mina que debe ser mala porque está vestida así con un mechón de un color clarita falopera. Y esos personajes que son glam rock ochentoso al extremo. El álbum finalmente nos da un respiro de todo ese espectáculo de figuritas extrañas. Y vamos a un segmento un poco más tradicional de imágenes de los vehículos en unas figuritas individuales. A veces son imágenes de la serie y a veces son imágenes promocionales que están hechas con un arte excelente. Y las explicaciones, por ejemplo. Acá tenemos el vehículo Rino, que se parece un simple camión pero se convierte en la poderosa unidad móvil de Defensa Mask. Y las armas son muy bizarras. Por ejemplo este. Un inofensivo vehículo todoterreno que se convierte en una temible topadora con dos cañones de potencia y una sierra circular súper afilada. Las implicancias son extremadamente violentas las cosas que dicen. La página del medio no tengo idea de qué es lo que está ocurriendo. Vemos por ejemplo que hay figuritas pegadas en cualquier lado como si se estuvieran chocando entre sí. Y después tenemos estas que son para completar con algunos personajes o con unas onomatopeyas. Estas son las que están en vinilo supuestamente. Es hermoso el material. La verdad es que son unas figuritas excelentes. Miren, esta se despegó un poco. Así que deberé cerrar con mucha cautela este álbum. Y acá dice, las siluetas del sector de boxes y de la parte central corresponden a la totalidad de las troqueladas de vinilo. Cuando terminás de jugar, las podés guardar como figurita dentro de su silueta y así saber cuáles te faltan. Las repetidas podés utilizarlas para armar escenas cada vez más espectaculares. O sea que estas que están acá, yo las puedo guardar acá. La verdad es impresionante el álbum. Pero acá no están estas figuritas. Así que esto por ahí es medio raro. Nuevamente notamos que hay una narrativa como suele ocurrir en los álbumes de Chromie. Y es una narrativa prácticamente espejada. Porque después de esta página central volvemos a tener figuritas individuales. Una página más simple donde podemos descansar el cerebro de tanta información. Pero siempre algún detallecito a ver como esta figurita que vemos acá. Acá nuevamente encontramos este despliegue de vehículos impresionantes. Que funciona muy bien como lo que esto es. Que es una gran propaganda de los muñecos. Para que vos después tengas manija de tenerlos. Es básicamente un catálogo que encima pagás para llenarlo. Porque realmente las imágenes que vemos acá son muy atractivas. Miren acá este muñequito que tengo yo. Más vehículos que quiero poseer por supuesto. Y además hay para todos los gustos. Camiones, aviones, barcos, qué sé yo. Y bueno cerramos con el gesto de cariño más grande de Chromie. Que son los tazos. Las figuritas redonditas. Son definitivamente las que más me gustan. Tenemos unas muy buenas por ejemplo que son esta con carita oficial de Mask. Después esta con el logo de los malos. Y una muy especial que es esta con el logo de Chromie. Ustedes fíjense cómo sabían que eran buenos en lo que hacían. Que se metían entre el medio de todos estos personajes como un personaje más. Y acá el personajecito de Chromie. Es un detalle hermoso. Que además consumo totalmente. Porque Chromie definitivamente la mejor marca de figuritas de todos los tiempos debe haber sido. Acá vemos los rastros de actividad humana manifestados en crucecitas hechas con lapicera. Que marcan las figuritas que ya han sido pegadas en el álbum. Así que yo con esto puedo saber cuáles me faltan. Para intercambiarlas en los rincones más vírgenes del coleccionismo. Y acá una propaganda muy moderna de algunos de los naipes de Chromie. Solo para pibes audaces. Estamos en una época en la que claramente las divisiones de género estaban muy marcadas. Y los niños tenían estos tipos musculosos. Y las niñas tenían ponis y barbies. Tenemos cartas de Batman. Por ejemplo la primera película. Excelente película. La revelación del año dice. De hecho. Auténticas escenas de la película que batió todos los récords. Otra de Rambo. Que es impresionante porque Rambo era muy violenta la película. Y porque te lo vendían como algo para chicos. Nunca lo sabré. Increíbles fotografías de sus mejores películas. Con dos apasionantes formas de juego. Y las cartas de Musk. Porque claro. Estamos con el álbum de Musk. De la televisión a un entretenido juego de naipes. Con todos los vehículos de la serie. No te prometen demasiado. No le ponen tanto énfasis a la de Musk. Y es una pena. Yo saben. Acá debo admitir que jamás he visto Musk. Yo seguramente no llegué a verlo. No sé si lo dieron en la televisión acá en Argentina. Me encantaría que si alguien vivió la experiencia Musk en la televisión. Que me comente en la caja de comentarios cómo era la onda. Si lo que te gusta es la acción y la aventura. No te pierdas los últimos naipes de Chromie. Rambo, Batman y Musk. Tres títulos que no pueden faltar en tu colección. Me gusta cómo impulsaban al coleccionismo. Vos querías tener estas cajitas. Vos ibas acumulando lo último que salía de Chromie. Porque de hecho todos sabemos que Chromie tenía el Chromie Club. Siempre nos gusta hablar del Chromie Club. Es algo muy lindo que te dejaban acá atrás. Donde vos te sentías más cercano a la gente de Chromie. Porque te decían. Para que nadie se quede sin completar su colección. Sean impresos cantidades iguales de cada una de las figuritas. Para evitar las famosas difíciles. Acá te están diciendo. Están declarando la guerra. A la picardía. No obstante ello. Cuando te falten solo 20 para completar tu álbum. 20 son bastantes figuritas. Podés adquirirlas en el centro de canjes e informaciones del Chromie Club. Ubicado en Pampernic. Esto es hermoso. Pampernic. Para quien... Para un despistado despistada que no sabe lo que es. Era el pre-McDonald's. El proto Burger King acá en Argentina. Que bueno, era un local de comida rápida. Que te daba juguetes. Si no, podés acercarte al centro de canje. Mandó una cartita con los números de las figuritas que te falten. No más de 20. Junto con un cheque o giro postal a la orden de Chromie Rioja Sociedad Anónima. Teniendo en cuenta que el valor de cada figurita será igual al de un sobre completo. Ah, acá es donde estaba la picardía de ellos entonces. Te cobraban un montón las figuritas. Y bueno, este fue el álbum Mask de Chromie. Si tenés información, anécdotas o datos sobre este álbum o sobre Chromie o sobre todo lo que hayamos hablado en este video, te invito a que lo dejes en la caja de comentarios y que participes de esta pequeña gran comunidad. Si te gustan los videos que hacemos y todavía no te suscribiste, bueno, te invitamos a que te suscribas. Y si querés hacernos el aguante con compartir este video con tus amigos y amigas entusiastas del coleccionismo, los 90 y la matadeza en general, estás haciendo muchísimo por nosotros. Agradecemos como siempre todos los comentarios y te invitamos también a que nos sigas en Instagram, donde subimos fotos de material que a veces no cubrimos acá en YouTube, puesto que no ameritan video. Eso fue todo por hoy y espero que les haya gustado. Chau.